Por favor, venga preparado para trabajar en cualquier clima. Esto incluye ropa adecuada para el calor y impremiables para la lluvia. Se recomienda llevar comida extra en caso de que se traje más tarde en el día. No olvide de beber mucha agua. La salud y la seguridad es lo primero. Hay muchos movimientos en selección como levantar, inclinarse y esté preparado y dispuesto a trabajar en otros departamentos o diferentes locaciones.